¡Suscríbete al canal! Le dejó sin agua por tres días a los famosos, agua caliente obviamente, o sea, no es nada. Y por otra parte nos la tuvieron un poco más difícil ya, pero pues fue la más fácil para Emilio porque no vas a dormir afuera, por obvias razones. Pero aparte de esto, podemos ver cómo la situación cambia casi tanto. Y pues bueno, Galilea ya había dicho anteriormente antes del brindis y todo en los comerciales, que habría un novinado y que todos tendrían cinco minutos para votar o siete, no sé. El caso es que se pusieron en movimiento sexy para llegar hasta el final y nominar obviamente a Poncho de Nigris. Por eso el movimiento, porque la gente se puso pum 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 pum, nominación extrema pum 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 pum, nominar a Sergio y a Poncho. Y obviamente pues el público prefirió nominar a Poncho y yo siento que también es una estrategia para sacar pronto a Poncho de Nigris, porque obviamente ya sabemos los contratos, que hay TVT, Televisa, etc, etc, etc. ¿Ustedes qué piensan? Yo de verdad me quedé de wow, está nominado Poncho, nos vemos chacha.